Hoy es un día de gracia, el encuentro con el patriarca Kirill es un don de Dios. Y en estos momentos talía ya el Papa desciende de la escalerilla por la escalerilla del avión, se dirige hacia la pista, iniciando así esta segunda corta visita a nuestro país, la segunda en menos de cinco meses. El Papa Francisco nuevamente en la avanza. Y en estos momentos se produce el salido del presidente cubano y del Papa Francisco. Se escuchan los flashes de las cámaras. Una imagen que está dando la vuelta al mundo en estos precisos altantes. Raúl, compañía del Papa. Saluda a los integrantes de la agregación cubana que ha acudido al aeropuerto. A recibirlo, al cardenal Jaime Ortega, a su bispo de La Habana. Caminan, se dirigen hacia el interior. Hemos visto en varias ocasiones, aquí tenemos el momento histórico. Cuba en estos momentos en la imagen, en el mundo entero, en el momento en que el Papa Francisco y el patriarca Kirill se saludan, se abrazan y conversan por primera vez en la historia de la humanidad. Dos líderes religiosos, católicos y ortodoxos rusos, se reúnen para hablar y firmar una declaración conjunta. Esta imagen talía con seguridad le está dando la vuelta al mundo en estos momentos. Un encuentro que nunca antes se había producido. Tiene lugar precisamente acá, en Cuba, convertida en la capital del encuentro, del diálogo y de la paz. Ambos, pues, cosas en las que la prensa acreditada... Un momento emocionante. En estos momentos ambos se sientan. ¿Se sientan? Gracias.